Máco tenía una capacidad de escucha ilimitada y una capacidad de contención y una dulzura absolutamente inolvidable yo lo encontré por varios lugares a Máco estaba siempre donde tenía que estar cuando comenzaron a armar la causa 13 estabas ahí para oírnos cuando formaron el equipo de antropología estabas ahí para ayudarnos a hacer memoria y reconstruir la vida de los compañeros tenemos un agradecimiento enorme por lo que hicieron ellos y el equipo de Antropología Forensa y que nos siguen haciendo Buenas tardes yo ahora estoy recibiendo este premio hice lo posible para que este premio no fuera para mí sino para el equipo porque yo hice todo este trabajo con gente alguna de esas gente está hoy acá otra ya no está la conocí a Kika tuve la oportunidad de estar en la identificación de su hijo esto no depende de ninguna persona en particular esto es algo que hemos hecho mucha gente y yo lo acepto como parte de esa gente que lo hizo muchas gracias y buenas tardes gracias aplausos 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 aplausos